la inmunidad y para eso estoy con el equipo ganador, el equipo verde, con los capitanes Delfina y Lucas. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Ya estamos? Bueno, le vamos a dar la inmunidad a Sergio. Recibe la inmunidad Sergio, ex participante del verde, no podrá ser nominado y entonces se viene el momento más tenso y para eso firita. Y entonces ya sabemos que como esta es la última nominación, Sergio no estará mañana entre los candidatos a abandonar el programa. No, no. Este es el momento de nominación. El equipo rojo está discutiendo, está discutiendo que a mí, que a vos, que cada uno lo que quiere, no, votenme a mí, eso es lo que yo escuché. Será estrategia del verde dejarlo hacer. Todos a mí, todos a mí decían, veremos qué sucede, habrá empate, votarán todos igual. Habrá acuerdo. Ay, 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 amigos. Buscamos el cuarto o cuarta nominada. Y todo puede suceder mañana. Alguien abandona combate. ¿Quién será? ¿Será Mayra? ¿Será Leonela? ¿Será Matías? Estos votos dicen... Flor. Este otro voto dice... Flor. Este otro voto dice... Flor. 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 Y Flor y unanimidad. Inclusive, ella se votó. Flor Viña, esta vez fue quien hizo la estrategia. Mirá cómo surgió. La escuché diciendo a mí, a mí, a mí. Venga, Flor, en medio, por favor. Y esta camiseta de nominada es para Flor Viña. ¿Primera vez que está nominada? Primera vez. Eso iba a preguntar. Eso iba a preguntar. La primera vez que la vemos a Flor nominada. ¿Por qué pediste? Yo te vi que decías a mí, a mí, a mí. ¿Por qué? Hoy no jugué. No llegó la lista a mí. Tengo muchas ganas de jugar, de probarme a mí misma. Y también hay mucha gente linda que siempre me manda cosas hermosas. Me encantaría que me ayude y que ayude mi equipo en este momento. Y que salgamos adelante y que el rojo empiece con una semana genial el lunes. Porque va a ser así. Muy bien. Vamos.